Ando buscando una novia, raza. De preferencia, que no tenga papeles, wey. Es que me quiero casar en el puente. ¡Ah! ¡Me quiero casar en medio puente! ¡Muah! 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 Pues sí, wey. Hay un camarada que es juez. Eso nos puede casar. Por eso, pues, ahí les encargo, raza. Una morrita, pues, por ahí, que sea allá de México. O que sea allá de otra parte, de Centroamérica, pero que esté aquí en la orillita, wey. Yo voy hasta allá a verla. ¿Verdad? Es que, pues, las de aquí, wey, ya se chiflaron, wey. Ya eso nos salen muy caras. Las morras de aquí de Estados Unidos ya salen muy caras, wey. ¿Eh? Y ahora ya quieren a uno que resuelve. Fíjate. A un resolvedor. ¡Ajá! Yo soy un pero revolvedor de mezcla. ¡Muah! 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 Es que trabajo en la construcción, wey. Y, pues, ahí soy media cuchara ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, sí, raza. Ahí les encargo que compartan el video, wey. Y, pues, ahí si conocen a una morrita ya de aquel lado, pues, díganle que, pues, que yo, yo quiero con ella. Pues, yo, yo me junto de volada. Hacemos matrimonio. Me llevo a mi camarada, el juez. Ahí nos ponemos en medio puente, wey. Yo la espero ahí. Y ella llega vestida de blanco. Y, pues, yo, yo acá vestido de pingüino. ¡Ja, ja, ja! ¡Pingüino! ¡Muah! 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 ¡Je, je, je, je! Pues, sí, de pingüino, wey. ¿Qué onda, raza? Tiene mezquina, hombre. Ahí, 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 ahí. Si quieren, este, pues, etiqueten a alguien que ustedes conozcan. Y que no tenga paypal, ¿verdad? Pues, yo, yo, yo sí tengo paypal, ¿verdad? Pues, yo, ahí arreglé por la amnistía cuando andaba en ese tiempo. Y, pues, este, pues, aquí tengo. Yo le arreglo a la morrita. No, no, es que, pues, yo soy, yo también soy resolvedor. Bueno, soy, soy resolvedor. Yo resuelvo ese problema también, ¿verdad? Pero, pues, también soy revolvedor. Porque, pues, trabajo con la pala, wey. Aquí, pues, aquí hay que hacerle todo, wey. Aquí uno tiene que camellar en lo que sea. Y, pues, las morras de aquí no quieren a uno, wey. ¿Eh? Y las de allá, pues, ahí le arreglan los paypal, ¿verdad? Y, pues, ahí, ahí nos, como quieran, nos arreglamos después. ¡Ah! Y nos arreglamos después. ¡Ay, que me paguen con amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Muam, muam, 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 muam! ¡Muam, muam, muam, muam! ¡Muam! ¡Anda, Rosa! Pues, ahí, etiquétenme una, hombre. Díganle que, pues, mira, los papeles están acá. Y, pues, mira. Y, lo chequecito, acabo de feriar el chequecito. ¡Ah! Soy resolvedor. Y, y, y también revolvedor de mezcla. Pero, mira. Conmigo no anda el hambre, compadre. No más el gruñero de tripas, pero el hambre, no. Así que, pues, ahí les encargo, Rosa. Etiquétenme una morrita por ahí. Que no tenga paypal. Y, pues, yo me la traigo pa' acá. Aquí nos juntamos. Aquí nos vamos a pedir estampías. Aquí tenemos unos ocho huercos. Y, y vámonos a asunto arreglado, wey. ¡Ja, ja, 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 ja! Ha, 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 ha! Muah, 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 muah. ¿Pero que no hay tía chau su por?